Ahora solo, y tardo en cambiar la cuerda 5 minutos, lo vamos a aprovechar tocando sin cuerda. ¡Eso es! ¡Buenos! ¡Un aplauso para el mundo de Barça! José Pini, ¿dónde estás? Que no te veo, ven aquí. ¡Un aplauso para el mundo de Barça! 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 ¡Un aplauso para el Barça! ¡Un aplauso para el mundo de Barça!